Hoy vamos a hablar de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez es nuestra querida escritora argentina, también es periodista y docente, considerada por la crítica como parte de la nueva narrativa argentina, una categoría de la que vamos a hablar en un momento. Mariana nació en Buenos Aires en 1973 y creció en Valentina Alsina, en la zona sur del Gran Buenos Aires. En su juventud se mudó a La Plata y más tarde se licenció en Periodismo y Comunicación Social en la Universidad de La Plata. Ella comenzó a escribir influenciada por clásicos del terror como Stephen King, el gran escritor estadounidense, y Lovecraft, muy conocido también, aunque anterior a Stephen King. Publicó su primera novela, Bajar es lo peor, a la temprana edad de 19 años, muy joven. En ella se retratan varios temas pertenecientes a la juventud de su época, como la adolescencia, el alcohol, las drogas, el rock y toda esta cultura de su juventud. Su primera publicación no recibió buenas críticas, pero con el tiempo se convirtió en un éxito en ventas y hoy en día, según estuve investigando, se convirtió como en una novela de culto. Luego del éxito de su primer libro, comenzó a trabajar como periodista freelance y más tarde en Página 12, donde llegó a convertirse subeditora del suplemento cultural Radar, puesto que mantiene hasta el día de la fecha. En 2004 publicó su segunda novela, Cómo desaparecer completamente, que hace referencia acá, me están soplando la oreja, que hace referencia a la canción de Radiohead, How to disappear completely, Cómo desaparecer completamente, se llama la novela, que sigue la historia de un muchacho de clase baja de Buenos Aires que debe recuperar los abusos sexuales que sufrió por parte de su padre en un contexto complicado de la crisis económica argentina de los 90. En 2009 publicó su primer libro de cuentos, Los peligros de fumar en la cama. En 2016 siguió con su segundo libro de cuentos, Las cosas que perdimos en el fuego, donde se encuentran los tres relatos de los que vamos a hablar hoy. Este volumen se convirtió en un éxito total en ventas y fue traducido a distintos idiomas. Incluso fue recomendado por la cantante Patti Smith y, según me comentaron hace poco, Lorde lo recomendó también como libro en su newsletter. Ganó premio en la ciudad de Barcelona y también, según confirmó hace poquito la misma autora en su cuenta de Twitter, el relato que da el nombre al volumen del que vamos a charlar, en último lugar, va a tener su adaptación cinematográfica muy pronto. Dirigida por la misma mujer que dirigió Censor, que salió hace poquito y, si no la vieron, véanla, que está muy buena. Aunque les advierto que da un poco de miedo. Así que si son como yo muy miedosos, quizás no la vean. En 2019, Mariana ganó el premio Herralde de la editorial Anagrama por su novela Nuestra parte de noche, cuyo título está inspirado en unos versos de Emily Dickinson, la poeta estadounidense, que también vamos a hablar de ella muy pronto, por favor, quédense. La novela está contextualizada en la última dictadura argentina, narra la historia de un padre y un hijo que se eligen como mediums de una especie de sociedad secreta. Hasta ahí dejamos, es una novela extensa, así que la pueden leer si les interesa. Desde el año 2020, Mariana es directora de Letras del Fondo Nacional de las Artes, un organismo creado con el objetivo de financiar y apoyar el desarrollo artístico argentino. Y también, durante la pandemia, escribió una serie de entradas a modo de diario de cuarentena para la página oficial del CCK. Sus cuentos fueron traducidos y publicados en numerosas revistas internacionales, incluyendo The New Yorker, esta famosa revista estadounidense. Y, por último, también escribió la autora libros de no ficción y ensayos como Mitología Celta, en 2007, Alguien camina sobre tu tumba, Mis viajes a cementerios, en 2013, y La hermana menor, un retrato de Silvina Ocampo, en 2014, que también es una autora de la que vamos a hablar próximamente. Mariana Enríquez pertenece a lo que se conoce como la nueva narrativa argentina. Esta sería la generación post-dictadura, de la que participan también otros escritores nacidos en los años 70, que comenzaron a escribir y publicar en los 90. La nueva narrativa argentina se caracteriza por el haber presenciado la caída de los grandes discursos de lucha y emancipación, por lo que constantemente aparecen en sus obras toda esta provocación al contexto de la dictadura. Además, esta nueva narrativa incluye un acercamiento a la estética norteamericana y un alejamiento de las tendencias vanguardistas que habían dominado durante el siglo XX. Pensemos que a principios del siglo XX entra en Argentina con mucha fuerza toda lo que es la influencia francesa, por ejemplo, de los surrealistas. Piensen, por ejemplo, en Cortázar, que ha sabido vivir a Francia y cuya obra está sumamente ligada a estos movimientos, mientras que en los últimos años quizás permea un poco más la influencia norteamericana.